En particular creo que uno de los problemas más tristes que tiene la oposición interna a la que me honro en pertenecer es la situación de los presos políticos y el hostigamiento al que están sometidos los opositores. Entonces, resolviéndose estos dos problemas creo que se resolvería una grave situación que tenemos en estos momentos en el país. Después de que yo salí de esta prisión, pues en compañía de Arnaldo Ramos y de Agusturique quisimos hacer una integración, una especie de integración de las organizaciones respetando su total autonomía, pero una sombrilla que se encargara de abrir la sociedad civil. Y nació la Asamblea para promover la sociedad civil. Como parte de las características de esta Asamblea, no pedíamos que fuera una organización dirigida por alguien puesto con la mano. Y entonces hicimos su primera reunión nacional. En esta reunión nacional, pues, se discutieron los estatutos de la Asamblea, las líneas a seguir y además de eso, se realizaron elecciones en las cuales resulté nuevamente electa por mayoría de votos como la persona que estaba al frente de la Asamblea. Dentro de las actividades que la Asamblea tenía que cumplir para dar fe de las cosas que habíamos acordado allí, fue la realización de un congreso de bibliotecas independientes, de las bibliotecas independientes que formaban parte de la Asamblea. Este congreso se llevó a cabo desde el 10 de octubre hasta el 24 de febrero del 2007. Fue un congreso que recibió mucha represión. Una represión muy grande por parte de la policía política porque fue un congreso bastante masivo. Y este congreso hizo muchas actividades y resultó en algo que nosotros creemos que es importante para el desarrollo del movimiento pacífico de la oposición cubana y es el hecho de salir a las cargas. Creo que la oposición tiene que salir a las cargas porque la oposición tiene que reunirse con el pueblo, tiene que hablar con el pueblo, tiene que darse a conocer al pueblo. Y por consiguiente, algo muy importante que salió de este congreso fue prácticamente el hecho de que hay que salir a las cargas. A partir de este congreso podió decidir personalmente que iba un poco que a cambiar la línea de trabajo, esta línea de trabajo de estar dependiendo de tantas organizaciones, de tener que apoyar a tantas organizaciones que me ocupaba un tiempo tremendo y activar esta idea de salir a la calle. Y por eso es que desde el cierre del congreso, el 24 de febrero, comenzó a dirigir la asamblea el doctor René Gómez Manzano. Y yo he pasado a realizar otro tipo de actividad vinculada precisamente con el hecho de estimular que los disidentes puedan salir a la calle para reunirnos con el pueblo, para darnos a conocer al pueblo. Eso es lo que hemos estado haciendo un grupo de personas a partir del 24 de febrero del 2007. Dando a veces que he estado presa, bueno, voy a recalcar la palabra presa porque detenida estuve un montón de veces antes de estar presa. Creo que recorrí unas cuantas de las estaciones de policía que hay aquí en Ciudad de La Habana. Decía que las dos veces que he estado presa fue en 1997, cuando la pared de todo, y en el 2003, cuando los 75, el grupo de los 75. Las presiones en Cuba son horribles. Ya lo mismo que pegan de hombres que de hombres. Yo creo que en el sentido de la convivencia social dentro de las presiones, en mi opinión personal, las presiones de mujeres son más difíciles que las presiones de hombres. Creo que los hombres tienen un comportamiento, yo diría, más férdico de los de las presiones que las propias mujeres. Yo quería mostrar un mapa que tengo. Me facilitó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Consolidación Nacional que tienen una muestra de lo que son las prisiones en Cuba. Por ejemplo, en 1958, cuando estaba el régimen de Batista en Cuba, pues teníamos sencillamente estas pocas prisiones. Ahora, en el 2004, que es la misma situación que hay en estos momentos, en el 2007, ustedes podrán ver qué cantidad de prisiones hay en el país. Sobre todo estos puntos negros que indican las prisiones de alta seguridad, o sea, de mayor rigor. Que antes solamente estaba la prisión de la isla de Pinos como una prisión de mayor rigor. En estos momentos está tapizada la isla de prisiones porque, desgraciadamente, una de las cosas que ha hecho precisamente este régimen es convertirlo todo, todo, todo en ilegal. Y eso es lo que lleva a tanta gente a prisión. Incluso, el caso específico de las personas que van a prisión por peligrosidad predelictiva. O sea, que sin haber cometido siquiera el delito, están yendo a prisión por cuatro años la mayoría de las veces porque el jefe del sector, o sencillamente la policía política, en el caso de los disidentes pacíficos, considera que es peligroso socialmente. Y por este solo hecho, bueno, pues va a prisión cuatro años. La ley establece que sean campamentos donde estén, sin embargo, van, sencillamente, a centros penitenciarios de alta peligrosidad, como estos puntos negros que tenemos aquí, de los cuales en la provincia de Camagüey hay tres, uno al lado de otro, quilo siete, quilo ocho, quilo nueve. Y está el caso de presos disidentes en estas prisiones que no han hecho nada y sencillamente van a prisión porque se consideran un riesgo social. Esto es algo que tiene que ir a las prisiones en Cuba. Y después de haber analizado con muchísimas de estas prisiones, con algunos presos que nos han brindado información de algunas de ellas, nosotros nos hemos podido inferir que hay un total de más de 5.000 personas en todo el país que sufre en prisión por este inexistente delito que es la predelictiva. Esto es lo que pasa en las prisiones en nuestro país. Actividades que nosotros llevamos a cabo en coordinación con este grupo de exilio que es Marcos Cuba, estas mujeres que visten de negro y que son mujeres antidepresión, las pueden ver ustedes aquí, independientemente de que personalmente tengo esta foto de la esposa del doctor Oscar Elías Gisele, de la licenciada de San Morejón, por las relaciones que me unen a Oscar Elías Gisele, bueno, y a ella en particular. Pues este grupo de mujeres antidepresión plantados hasta la libertad y la democracia, pues, llevaron a cabo una campaña que se llama Yo no copero con la dictadura. Bueno, en esta campaña también está el directorio de Mian y el directorio democrático de Mian. Esta campaña, Yo no copero con la dictadura, pues, está basada en estas consignas de Yo no sigo, yo no chivateo, yo no copero, yo no me reprimo, yo no asisto y yo no repubro. Y, en general, son consignas que a lo que nos llevan es al cambio. Gracias. 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 Gracias.